José Aguete Gombranco, Vázquez, si le dices a un español que tú quieres quedarte con Galicia, ¿cómo se queda en español? Gracias por robarme territorio. A ver si estoy entendiendo bien la construcción de la frase. Ah, bueno, claro, tiene toda la razón. Es que el comunista tiene que ser radical, antiseparatista gallego. Y catalán, vasco, andaluz, canario, castellano, leonés, verciano, murciano, valenciano, aragonés, vasco, ya lo he dicho, extremeño incluso que lo hay. Totalmente. Y nosotros nada de ceder Ceuta y Melilla a Marruecos. Nada. En absoluto nada. No son colonias Ceuta y Melilla. Son parte formal de la nación española. Para nosotros, Ceuta y Melilla es lo que para un chino es Manchuria. No digo Taiwán, porque Taiwán está en proceso de recuperación, no de pérdida. Pero Ceuta es tan mía como Salamanca, donde yo vivo, es de un Ceutí. Incluidos los españoles musulmanes de Ceuta y Melilla, que son tan españoles como yo. Y yo los quiero conmigo. Porque son compatriotas y son trabajadores también, que conste.